Ha sido la Coneguita Golosa y que usted ha aprendido muchas cosas lindas. ¿Usted sabe alabar al Señor Jesucristo? ¡Sí! ¿Sí? ¿Y hoy qué nos ha venido? ¿Qué ha preparado para nuestro Dios? Un salmo. ¡Ah! ¡Un salmo! ¿Quieren escuchar un salmo? ¡Sí! ¡Amén! Dicen. Es todos los micrófonos suyos Coneguita Golosa. ¡Demos un alabanza al Señor! ¡Por Dios! Primeramente agradeciendo a mi Dios porque me ha dado la oportunidad de estar aquí para decir un salmo porque dice en la Biblia todo lo que respire alábelo a Jehová y voy a decirlo con un salmo proclamada. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti, oh Dios del alma mía mi alma tiene ser el Dios, del Dios vivo cuando me entré y me presentaré delante de Dios fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la actitud y la conducía hasta la casa de Dios de voces de alegría y de alabanza ¿Por qué te amantes de tu alma mía? ¿Y por qué te turbas de tu alma mía? Pero es Dios porque aún he de alabarte salvación mía y Dios mío Dios mío, mi alma estaba en ti de ti me acordaré por tanto de ti desde las tierras del Jordán y de las hermosas del Jordán y de las hermosas del Jordán un abismo llama a otro a las dos de tus cascadas todas tus ondas y tus horas han pasado en mi vida pero de mi amor a Jehová tu ceremonia en la noche su canto estará conmigo en oración al Dios de mi vida diré a Dios tu ropa mía ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué te has insultado por la opresión del enemigo? ¿Cómo quien quiere mi supuesto? Mis enemigos me afrentan diciendo cada día ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te amantes de tu alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún en alabarte salve a Dios todo el mundo en ti ¡Déjame un saludo en ti!